La BNCF Bueno, son las 11.46 de la mañana y aquí viene un grano, un carrusel de BNCF con dupla de BNCFs. Y ahí viene, viene una Dash 9 H2 de Lider. Y aquí viene. Y aquí viene. Y ahí van, 2-2-9. Ya van con este carrusel de BNCF, llegando a Ragaza. Bueno, pues se va a cabre este gran unitario. Tiene más de 100 vagones. Va cargado hacia Ragaza. Miren todo lo que lleva. Bastante largo. Y así se acaba. Con este rojo. Y lleva este grano de BNCF aquí para ser vaciado en Ragaza. Vamos a ver más bien al rato. Ahí andan unas BNCFs con una OP. Lo que va a la herida es una H2. Y ya están. Y ya están. Y ya están.